La P1 Bueno, una de las variantes brasileñas del COVID-19 está en Puerto Rico. Hay seis casos confirmados, dijo el secretario del Departamento de Salud. Para analizar esta situación y en qué momento nos encontramos en la pandemia en la isla, está con nosotros el doctor José Rodríguez Orengo, quien es un destacado científico que dirige el Puerto Rico Health Trust. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Hola, Penchi. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa que tengamos seis casos de esta variante P1 que se ha dicho que es peligrosa en Puerto Rico? ¿Qué significa para nosotros? Bueno, lo que significa la variante P1 es que si vamos a la historia con relación a lo que ocurrió en Brasil, particularmente en la ciudad de Manaus, donde al principio de la pandemia estuvieron ellos infectados, la gran mayoría de las personas en esa ciudad del Amazonas. Y luego de creer que ellos tenían la inmunidad de rebaño comunitaria, porque se entendía de que más del 75% de los ciudadanos habían estado expuestos a este virus, luego de eso, pues comenzaron a haber una nueva infección por parte de los ciudadanos, que fue un poco más severa para ellos, en donde entonces se dieron cuenta de que había llegado a la ciudad una nueva variante, y esa fue la variante P1, en la cual tiene unas mutaciones en particular que hacen que sea más infecciosa y que entonces crea mucho más virus en el cuerpo, de forma tal de que los síntomas tienden a ser muy más severos y que pueden causar la muerte. Vimos visiones y periodistas que estaban dando la noticia a nivel mundial, las cuales eran desastrosas la cantidad de personas que estaban sucumbiendo ante el virus en esa ocasión aquí en Puerto Rico. Pues entonces, al tener esa variante, tenemos la oportunidad de ver que dónde es que está en la isla, entiendo que está en el área metropolitana y también en tu pueblo, en Ponce, así que hay que estar pendientes en este sentido de que no se siga exparciendo comunitariamente, sino que las personas que la hayan tenido se mantengan protegiéndose y protegiendo a los demás. Y lo que hemos visto al momento es que esta variante en particular, con relación a las vacunas, que esa es la buena noticia que hemos tenido durante este año, que tenemos la oportunidad de vacunarnos, es que pudiera escapar parte de la población que tiene la vacuna. Así que no es que vaya a tenerte en todo momento que pueda infectarte y que vaya a disminuir la eficiencia de la vacuna para todo el mundo, pero sí vamos a tener, por lo menos en los estudios que se han hecho en laboratorio, de que puede disminuir la eficacia de la vacuna con relación a esta variante P1. ¿Algunas personas? ¿Puede ser más resistente en algunas personas o en general va a ser resistente? Bueno, en términos generales, lo que se ve en los estudios de laboratorio es que disminuyó la efectividad de las vacunas con relación a esta variante en particular. Así que tenemos que verlo, cómo es que se desarrolla la situación aquí en la parte poblacional. Pero lo que esperamos es que, aunque te pudieras infectar, que los síntomas que vayas a tener no sean tantos como si no estuvieses vacunado. Sí, cuando no estás vacunado y te infectas con esta variante en particular, al igual que la que tenemos de Inglaterra, la cantidad de virus que vas a estar creando en tu cuerpo es mucho mayor a lo que teníamos anteriormente en la pandemia. Y eso está ya confirmado con las cargas virales que estamos viendo en los diferentes laboratorios aquí en Brasil. Es más infecciosa, doctor. Sí, es más infecciosa. Es más contagiosa. Sí, lo bueno dentro de lo malo es que la de Inglaterra es más contagiosa que la misma P1 y que la de África del Sur. Así que, por lo menos en lo que se ha visto en los estudios en otros países como Israel, es que la prevalente es la de Inglaterra. Eso no quiere decirte que no sea más mortal que la inicial que teníamos de China, particularmente en aquellos individuos que no se han vacunado. Por lo menos en la de Inglaterra sabemos que la vacuna de Pfizer y la de Moderna es bastante efectiva y aunque te puedas infectar con ella, con esta variante de Inglaterra, pues los síntomas que vas a tener son mucho menores si no estuviese vacunado. Y en cuanto a los, también es más resistente al tratamiento monocloral, doctor. Eso es correcto. Sí, también se ha visto de que en los estudios, de igual manera que se han hecho en los laboratorios, cuando se ve y se le da a estos compuestos monoclonales, pues la interacción no es tanta como si fuese como se hizo con la cepa inicial de China. Así que sí vamos a estar viendo de que vamos a tener situaciones con pacientes que si no sabemos cuál es la cepa, pudiéramos estar dándole un anticuerpo monoclonal, el cual el efecto no vaya a ser el mismo comparado con la variante original. Yo hablaba con el infectólogo, el doctor Gabriel Martínez, de la Escuela de Medicina de Ponce, que también es investigador, y nos decía que hay que multiplicar como por tres. O sea, que si tenemos seis casos debemos tener el triple de estos casos, que no están 18. Bueno, todo va a depender de cuál fue la interacción que tuvieron estas personas con su comunidad. Si ellos, al estar infectados, no llevaron a cabo su cuarentena, pues se pudiera hacer hasta más de lo que tú indicas, porque la infectividad que tiene esta variante es mayor de la que teníamos antes cuando habíamos dicho de que el número de transmisión o el R0 o el RT era cerca de dos cuando comenzamos, así que esta pudiera ser, como dice el doctor Martínez, un poco mayor. ¿En qué momento nos encontramos en la pandemia? En Puerto Rico, teniendo conciencia de que tuvimos un grupo de personas que fue a Orlando y que se reunió en una aglomeración masiva de personas. Orlando es un sitio de Florida, un sitio donde hay gente de todas partes del mundo y posiblemente con varias variantes allí y no usaron mascarillas, se aglomeraron, estuvieron un fin de semana en esa actividad que se llama Guaya Guaya y esa gente está regresando a Puerto Rico. ¿Qué va a significar eso para Puerto Rico? Bueno, lo primero que hay que pedirle a todas estas personas que estaban allá en Orlando es que se deben hacer la prueba antes de regresar a nuestro país, regresar a Puerto Rico. Si eres positivo, busca la manera de pasar la cuarentena allá en Orlando, ya sea con un familiar o en algún albergue, en el hotel que estaba quedando, de manera tal de que no traiga esa infección aquí a Puerto Rico y si eres negativo a esa prueba y llegas a la isla, lo que le pedimos es que no vayas a tu casa y empieces a abrazar a todo el mundo, sino que te aísles un momento, estés en cuarentena por los próximos cinco días y que te hagan la prueba nuevamente, porque no sabemos realmente si cuando diste ese negativo fuiste a la actividad, ahí te contagiaste y en ese momento, cuando te hicieron la prueba uno o dos días luego, todavía no tienes las cargas virales suficientes para ser detectado. Y si cuando llegas a Puerto Rico, sí la puedes tener. Así que, como tú bien dices, Florida es como un caldero también de las variantes en el mundo entero, porque llegan pasajeros de todo el mundo y es una de las áreas donde menos restricciones hay, así que va a haber este contagio continuo de personas en Florida y que pudiera estar llegando a Puerto Rico. Pero también tengo que decir, Pech, que no es solamente los que vienen de allá, sino que también hubo actividades aquí en Puerto Rico, en el este particularmente, en el cual, nuevamente, no hacen caso de las recomendaciones que estamos haciendo en términos de evitar este tipo de aglomeración multidinaria, en términos de las, particularmente de los jóvenes, que sabemos que tienen una posibilidad de que no les ocurra nada en términos de fallecer, pero sí, ellos van a poder llevar esos virus a sus hogares, donde ahí pueden tener un efecto mayor en las personas un poco mayores. De hecho, hubo 14 cierres de igual número de negocios entre Juana Díaz y Ponce, nada más. Por allá en Palmas del Mar hubo otra aglomeración masiva. He escuchado especialistas que dicen que si no un cierre debe haber actividades de mayor cierre y limitaciones y restricciones los fines de semana, porque los fines de semana es que están ocurriendo estas cosas. De hecho, también el fin de semana fue concurrido el Guaya Guaya. Y quizás hay que cerrar lugares muy concurridos, sectores cercanos a playas, chinchorros, etcétera. ¿Cuál es su recomendación sobre eso, doctor? Bueno, en el momento me estaba preguntando qué está ocurriendo en Puerto Rico. Lo que estamos viendo es, por lo menos en términos del porciento de positividad, estamos viendo una que está disminuyendo a lo que teníamos hace dos semanas atrás, cuando por primera vez en nuestros números tuvimos en casos únicos un porciento de positividad mayor de 10, digamos hasta un 11. Y en términos de los casos que tenemos, estamos también disminuyendo, pero estamos al mismo nivel de lo que estábamos en diciembre. Así que... ¿Estamos en cuánto en positividad, doctor? En este momento estamos como en 8% en términos de casos únicos en positividad. Es una buena noticia. Sí, definitivo que es una buena noticia. Lo único que todavía la cantidad de casos que tenemos diarios es bastante. Estamos como en 800, 900 casos diarios que todavía, aunque la positividad está disminuyendo, la cantidad de infectados que tenemos al momento es alta. Por lo tanto, hacemos el llamado nuevamente a todos que se protejan y al protegerse ustedes van a estar protegiendo a los demás. ¿Y el nivel de hospitalizaciones? ¿Les preocupa? Sí, siempre cuando estamos sobre 320, 330 hospitalizados en Puerto Rico ya estamos a un nivel que dicen las Naciones Unidas que son 10 por 100 mil habitantes diarios que son más que suficientes para estar preocupados. En la isla estábamos hablando también con algunos de nuestros compañeros que son infectólogos y el tener 20, 30 y hasta hace poco 40 casos con COVID-19 es mucho para un médico. Para todo el personal que tiene que atenderlos porque tienen que estar cambiándose de ropa en todo momento, tienen que estar buscando alternativas que ahora pudieran ser más limitadas como tú bien indicaste con relación a las variantes que tenemos nuevas en Puerto Rico. Y eso sí, tenemos que movernos rápidamente en tener la manera de detectar variantes que están en la comunidad muy rápidamente. Al momento estamos, como estaba diciéndole a mi esposa, en términos de que estamos como el míope que no tiene espejuelo, que cuando viene, está al frente de uno, uno ve una figura, pero no es hasta que está cerca de uno que uno entonces ve la figura completa. De igual manera lo estamos haciendo en términos de las diferentes variantes que la capacidad para secuenciar es muy limitada y necesitamos acelerar ese proceso. Doctor, el ritmo de vacunación que tenemos no es malo, pero tengo la impresión de que no va a la par con el ritmo de infección, sobre todo con la variante esta que llegó y con lo que nos está pasando por nuestro comportamiento social. ¿Cuál es su reacción? Bueno, según los números que nos está suministrando la doctora Cardona, vamos por muy buen camino. Esperamos que ahora coja más ímpetu también con la llegada de Johnson & Johnson, porque vamos a tener más dosis que podamos estar ofreciéndole a la comunidad. En un estudio que acabamos de hacer, vimos que la comunidad puertorriqueña, más del 80% se quiere vacunar, que eso son muy buenas noticias. Así que esperamos que lleguemos a ese proceso de la inmunidad comunitaria de tres a cuatro meses, así que estamos a punto de llegar a la misma. Pero como tú bien indicas, si bajamos la guardia y empiezan a suceder este tipo de infecciones, de estas variantes, pueden haber mutaciones dentro de las personas que están vacunadas. Y entonces, si ocurren estas mutaciones, pudiéramos tener otras variantes, las cuales pueden ser aún más perjudiciales a nosotros y que cuando lleguemos a esa inmunidad comunitaria no tengamos la misma, porque nos pudiera ocurrir lo que le pasó a Manaus allá en Brasil. Que cuando llegamos al momento, llega una nueva variante que escapa a las vacunas que ya tenemos. Eso hay que tomarlo bien en cuenta y hay que pensar bien. Por eso es lo que, o sea, la vacuna es importante, pero no nos podemos descuidar, porque si no, estamos fríos. Sí, y al momento las guías que acaba de enviar el CDC, nosotros estamos analizándolas, y al momento seguimos con la misma sugerencia. Si estás vacunado, usa tu mascarilla. El secretario de Salud dijo que no iba a seguir las recomendaciones de la liberalización del uso de mascarilla a un vacunado. Muy bien, muy bien hecho por el secretario. Espero que lo confirmen próximamente para tener un secretario en propiedad y que pueda llevar a cabo todas las políticas públicas que tienen en mente con relación a la salud pública de Puerto Rico. Gracias, doctor. José Rodríguez Orenbo. Gracias a usted con nosotros. Director Ejecutivo de Puerto Rico Health Trust. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia en revista de Medicina y Salud Pública. Gracias.